Es el río de Piniguan, cuna de gente valiente Allá en la Roda da igual, cañón y el poco presente La línea no queda atrás, también se rifan las suertes Voy a tratar de cantar, estos versos consacientes También para saludar, a toditita esa gente Y a su fiesta patronal, que en mayo se hace presente Bonito su manantial, con su agua tan cristalina Tesoro de ese lugar, cuando la seca se arrima Vive el río de Piniguan, municipio Lagunillas Bonito su naranjal, que cada año se cultiva Desde tiempos muy atrás, sus costumbres no se olvidan Su placita principal, al pasar luego se mira Gente del coco y cañón, escuchen esta sonada Saludos muy especial, amigos de la rodada Con el rugir de un motor, paso muy de madrugada Bonito su manantial, con su agua tan cristalina Tesoro de ese lugar, cuando la seca se arrima Vive el río de Piniguan, municipio Lagunillas Saludos muy especial, amigos de Piniguan, municipio Lagunillas